Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hacer este precioso vestido de recuerdo que me lo han pedido mucho, mucho, mucho y hoy lo vamos a hacer. Recuerden, soy Aide Carrasco, mi mail margaritanex.gmail.com, mi Facebook recuerdos detalles hermosillo. Voy a bajar mi camarita para que vean qué necesitamos y cómo hacerlo. A ver, camarita, vamos para abajo para que mis amigos de YouTube vean cómo se hace este precioso vestido. ¿Vean? Va a lucir hermoso ese día del bautismo, presentación. ¿Verdad? Bueno, ¿qué ocupamos? Muchas ganas. Y foamy rosa, tijeras para cortar papel, tijeras para cortar foamy, esto es de figurita, tijeras de tela, regla, pegamento que pega de locura, pistola con silicón, tarjetitas de bautizo, de confirmación según lo que vayan a hacer, hilo dorado, que es muy económico comprarlo así, que en lugar de comprarlo metreado. Hilo y aguja, florecitas, estas las venden en cualquier tienda de autoservicio, uno que tiene alaranjado aquí en México, son muy económicas ahí, porque si van a las papelerías o a las de manualidades, salen pues muy caras, flores pequeñitas, ¿sí? Nuestro vestido vive de 8 a 10 centímetros. Vamos a empezar. ¿Qué ocupamos? Ocupamos trazar en nuestro foamy tamaño carta 5 centímetros de alto y a lo largo va a ser del tamaño carta, del foamy tamaño carta, la parte más corta que mide alrededor de 21 centímetros y medio es lo que va a medir de largo nuestra faldita, ¿sí? Y de alto vamos a marcar 5 centímetros con un lapicito, con una plumita, ¿sí? 5 centímetros de alto, ¿sí? Hacia arriba, 5 centímetros. Van a recortar la tirita y les va a quedar una tirita, ¿sí? De 5 centímetros de alto y 21 centímetros y medio de largo, ¿sí? Vamos a ocupar también tela mascotita, así se llama. No sé, en Argentina, Perú, España, Estados Unidos, ¿cómo la nombran? Pero es una tela cuadradita, miren, escuadrille, le puede, pero yo la conozco aquí en México como tela de mascotita. Ahora, van a recortar la tela de mascotita un poco más cortita, que será medio centímetro más cortita que el foamy. El foamy mide 5 centímetros, entonces vamos a recortarla de 4 centímetros y medio, ¿ok? Le vamos a poner alfileres, toda, 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 para que no se nos mueva, ¿sí? Para que quede firme. Después, vamos a ponerle una tira de foamy de un milímetro y medio, de un centímetro y medio, perdón, de un centímetro y medio. Y en la orillita le van a recortar con la figura que ustedes quieren, con las tijeritas de foamy, ¿sí? Para que quede, que quede formita, se va a ver muy bonito. Y la vamos a pegar en toda la orillita de nuestro, de nuestra faldita, nuestro rectángulo que hicimos, de 5 centímetros de alto y 21 centímetros de largo. Miren, aquí ya la pegamos, la vamos a pegar sobre la orillita de nuestra falda, no que sobresalga, ¿sí? Si se fijan, no sobresale, más que el puro figura, pero es encima, que quede al ras de la orillita, ¿ok? Porque a la hora de que vayamos a fruncir nuestro vestido, se va a levantar la orillita y entonces se va a ver esta, esta orillita que acabamos de poner. A ver, vamos a agarrar nuestro hilo, nuestra aguja, le hacemos hundito y vamos a darle ese esponjadito que me decían. ¡Ay, idea! ¿Cómo le haces para que quede esponjadito? Bueno, así le hago, bien fácil, vamos a, por la orillita de arriba, de donde va a ser la cintura, no donde pusimos el, el, la tirita de foame en la orillita de abajo, no, arriba, ¿sí? Vamos a, vamos a, vamos a anudarle, a hacerle un nudito en la orilla, para que no se nos desbarate, ¿sí? Ya que lo hicimos, vamos a pasar por todo nuestro, este, foame, la tirita de foame, para formar la faldita. Vamos a pasar nuestra aguja, ¿sí? Todo, todo, todo. Para que ustedes vean cómo queda, queda esponjadito, como dice una, una de mis, eh, chicas que, que me, que me mandan mensajitos. Me dice, idea, ¿cómo queda esponjadito? Pues así queda esponjadito. Ya que le pasamos por toda la, toda la tirita, vamos a, vamos a quitarle los alfileres, para que no nos vayamos a picar, ya no los ocupamos, ya no se nos va a mover, ¿sí? Rápidamente, lo vamos a quitar, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar, mire, ven, jalamos. Van a jalar muy, muy, muy bien, bien jaladito, bien, bien jaladito, y le van formando, le van formando su, su este faldita. Cuando ya esté bien jaladito, así, bien, bien unidito, entonces ya le rematan con una puntadita de hilo, para que ya no se le safe ese fruncito, ¿ok? Le dan varias pasaditas, para que quede bien. Ya que lo hicieron, va a quedar así, ¿sí? Bien, así va a quedar ya nuestra faldita, y si la volteamos bien, pues ya quedaría nuestra faldita de nuestro vestidito. Bueno, ya que la tenemos así, nuestra faldita, ¿sí? Vamos a ponerla a un ladito, y vamos a recortar lo que es la parte de arriba del vestidito, o sea, la blusita. Vamos a cortar de nuestro fumi, ¿sí? Un cuadrito de un centímetro y medio de largo, de alto, perdón, y de largo, dos, ¿sí? Entonces, de alto, uno y medio, y de largo, dos. Y otro, que es para la parte de atrás, de un centímetro, y dos centímetros de largo. ¿Para qué? Para que a la hora de que lo peguemos, quede más corto la parte de atrás que la de adelante, para poderle poner, este, los tirantes y que luzcan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarlos, ¿sí? Vamos a pegar nuestros pedacitos de un centímetro y medio de largo, de alto, dos, en la parte de adelante, la parte de atrás de un centímetro, y de dos de largo. Y así queda, miren, por atrás, por delante, ¿ok? Ya que lo tenemos listo, vamos a agarrar nuestra faldita, la vamos a abrir, y en la pura parte del medio, vamos a pegar nuestra blusita, ¿sí? Vamos a ponerle silicón en la parte de en medio, y vamos a pegar nuestra blusita. Cuidado con las quemadas. A mí se me ocurrió la brillante idea de comprarme una pistolita de Fumi, esta, que calienta horriblemente. O sea, es muy buena, pero calienta de más. Hay que comprar de las corrientitas, de las más económicas, porque esas son las que sirven para trabajar, para nosotros. Ya que le pegamos por la parte de adelante nuestra blusita, vamos a agarrar nuestra faldita, y la vamos a pegar, o sea, la vamos a juntar, ¿verdad? De un lado a otro. Vamos a hacer a un ladito la tela, y vamos a pegar solamente el Fumi, ¿sí? Solamente el Fumi, ¿sí? A ver. Para formar nuestra faldita, ¿sí vieron? Nada más pegamos el Fumi. Y aquí hicimos eso, vamos a recoger nuestra tela, que solita se acomoda. ¿Sí? Y vamos a pegar la parte de atrás de la blusa, perdón. Le ponemos poquito, y aplastamos, y va a quedar pegada la parte de la blusa, ¿sí? Bueno, ya que hicimos eso, vamos a agarrar nuestro, aquí tengo otro ya listo para no batallarle mucho y que sea más rápido. Vamos a recortar una tira, una tira, a ver si se ve, que tenga figura de los dos lados, ¿sí? Para los tirantes, el tirante tiene que medir, déjenles digo para que sean exactos, cuatro centímetros de largo, ¿sí? Y un medio centímetro de ancho. Lo vamos a pegar de manera que se vea, si se fijan, que se vea la diferencia, no pegados planos, sino que hagan esta curvita y se vean muy bonitos. Entonces, puede ser un, a ver, aquí le puedo poner, este es muy largo o más corto. Ustedes deciden cómo quieren que quede de largo, ¿sí? Lo van a pegar con silicón. ¿Sí? Lo van a pegar. Para dar cuenta que están viendo un vestido de niña. Este fue el primer vestido que yo hice, que se me ocurrió hacer, un día que no tenía nada que hacer. Y hoy en día, les puse de dos tamaños, si se fijan, uno más ancho y uno más angosto. Ustedes van a decidir cómo lo quieren hacer. A mí de las dos formas me gusta. Pero esta es la forma en que queda. ¿Sí? Ya que hicimos eso, vamos a cortar una tirita de un centímetro, también con un decorado de los dos lados. O puede ir liso si no tienen las tijeras de foamy, que las venden en cualquier papelería o en esas tiendas grandes que venden papel por mayoreo. Hay en estas tijeras con todas las formas. Trae como cinco. Y es muy económica, cuesta como ochenta pesos. No cuesta cara. Van a agarrar su tirita. La van a pasar por la cintura del vestidito. ¿Sí? Y por la parte de adelante, claro, ¿verdad? Este cintita va a cubrir las imperfecciones que podían haberle quedado a nuestra cinturita. ¿Sí? Lo vamos a poner y lo vamos a cruzar hacia adelante. ¿Sí? A ver si me explico. Aquí está pegado de atrás. Y luego lo volteamos. Y lo pegamos cruzadito. Vamos a pegarlo. Ya que lo pegamos. Está pegado. Le cortamos el exceso que quede así. Y en esa parte le vamos a pegar. Si se fijan en nuestro... Que han visto en video y en fotos. Tiene una florecita en el cruce del cintito. Y en la parte de arriba de los tirantes. ¿Sí? Entonces le vamos a pegar nuestras florecitas que son muy económicas. Pero se ven tan bonitas. Porque brillan. Se cayó mi teléfono. Bueno, eso es lo que se escuchó. ¿Verdad? A ver si funciona después. Ya que le pegamos las florecitas a nuestros tirantes. Pero aquí se me despegó el cintito. Ya. Entonces vamos a ponerle. Ya sea una florecita de las mismas de los tirantes. Aquí. O una florecita de tela. Que también se ve muy bonita. Yo actualmente las hago ya con una florecita. Porque se me hacen más bonitos. Más elegantes. Ya que hicieron eso. Les va a quedar así. Si le ponen la florecita de tela. Y así. Si le ponen la de las mismas florecitas chiquitas. Que las hayan en cualquier parte. ¿Sí? Así se ve. A ver. Ahí está. Bueno. Después de eso. Pues van a colgarle su tarjetita. La van a pasar el hilo. Por el tirante. Es donde van a ir colgadas nuestras tarjetitas. En el tirante. ¿Sí ven cómo? Y ya meten la tarjetita. Y la anudan. Y va a quedar colgando como esta. Ustedes lo pueden entregar a sus invitados. Ya sea en una bolsita de organza. O si lo quieren en un cupcake. Le van a poner. Un palito. En la parte de en medio. Aquí está. O sea. Si quieren para cupcake. Le ponen aquí en medio. Le pegan un palito largo. Que sobresalga. Para que puedan enterrarlo en su cupcake. ¿Sí? O entregarlo en una bolsita de celofán. Bueno. Me despido de ustedes. Espero les haya gustado. Este. Este hermoso vestido. Porque la verdad. Luce mucho. Es un detalle precioso. Y. Si les gustó mi video. Pues regálame un like. Bye.